Parece una condición climática atemporalada, pero no es así. Se trata de una medida de prevención ante la emergencia por el coronavirus. Hablamos del túnel que desinfecta a todo aquel que ingresa a la llamada ciudad de los manantiales, a Tikisaya, en el departamento de Aguachapán. A través del internet veíamos que en Beijing tenían este tipo de vaporizadores en toda la ciudad y entonces empezamos a tratar de ver cómo podíamos hacer algo, pero bajo nuestras realidades económicas, hacer algo sencillo, pero que tuviera el mismo fin, que es sanitizar a las personas. Fue colocado en un estratégico lugar, a un costado del Parque San Juan. Aquí hacen meta diferentes rutas de autobuses, convirtiéndose en una zona de gran movimiento. Miles de personas transitan a diario y deben ingresar por esta arteria, es decir, que prácticamente son desinfectadas sin peros que valgan. El sistema funciona de ocho esparzores, el cual tira agua dispersa para que la gente vaya sanitizada. El material lo tenemos, como pueden ver, ya en los barriles, que se llama amonio cuaternario, el cual lleva 5 ml por 5 litros, y ahí cada barril contiene 200 litros, el cual le echamos 250 ml de amonio. Es un rocío lo que cae en todo el cuerpo. La recomendación es subir los brazos para una desinfección adecuada y cruzar a paso lento. Muy bien, porque es para todos los ciudadanos que visitamos el mercado municipal, para que vayamos libres de toda esta plaga que se ha venido. Por el momento, una estructura única en todo el país. Lo llaman el Sanitúnel y pretenden que sea eficaz para evitar que el COVID-19 haga de las suyas. Y lo que hemos tratado es que en realidad lo que se está poniendo, en realidad tenga una función virucida que le permita tener esa seguridad a las personas. En Atiquizaya las autoridades están decididas a enfrentar la emergencia. A parte de este túnel, en entradas y salidas del municipio, también se han instalado puntos de fumigación para todo tipo de vehículos. Tras ser rociados, se les coloca un registro para control, porque cada tres días estas brigadas se encargarán de desinfectarlos nuevamente. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.